¡Hola Isasameros! ¡Que nos vamos a Alemania! ¡Increíble Isasameros! Intentaré grabar todo por donde vayamos y todo ¡En el BUSTAMIENTO! Ahí vamos en el autobús y nos han tirado una piedra al cristal Pero flipando, o sea, estamos aquí parados En plan para poner una mierda de denuncia Que no tenemos ni idea de quién ha sido Y estamos sin cristal, ni nada ¡Pues nada! ¡A Alemania sin cristal! Los choferes sacando fotos ¡Mira el cristal! ¡Estás insoportable! Bueno Isasameros, hemos parado a cenar en Aquitania Estamos en Besansón, acabamos de parar a desayunar Una peta de viaje en autobús, todo el mundo tocando los cojones Pero bueno, mollico y un poco de lobo Y eso Y Isasameros, acabamos de llegar a Alemania ¡Hola! Esto es el Friburgo original, esta manzana No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme, olvidarme, olvidarme No puedo seguir Por eso Isasameros ahora, venir conmigo Ahora vamos a ir a un sitio a comer Creemos que vamos a ir, pues, no sé, algo típico de aquí Pero no sabemos subir, porque como no tienen ni puta idea Y eso, y vamos a ir también un poco de compras No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡File fotos! ¡Und ein Geschenke! ¡Fotografs! ¡Hostia, mira que lo es soleiro! ¡Quiero ver el vídeo bailando! ¡Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes! Pues hemos venido a comer alberduda en Friburgo y nos hemos pedido que es algo asequible para comer porque no... y eso, que aprovecho gente ¡No me gusta! ¡Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera! ¡Pero es que es picante! ¡Es que pica mucho! ¡Fua! ¡Pica bien de la puta por de esto! ¿Tiene... ¿Qué tiene? ¡Hurri! ¡Pierre, este, este! ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en Piratas Central Es una canción de pirata Eso es para bajar la comida porque acabamos de comer Gente tranquila Es una canción de pirata 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 Es una canción de pirata